Hola, buenos días. Muchas gracias a todos los que nos acompañan esta mañana en nuestro primer webinar del 2022. Bienvenidos. Quiero agradecer a la presencia de nuestros expositores de esta mañana. Muchas gracias al señor Troy Williams, vicepresidente de desarrollo de software, y Daniel Altamirano, desarrollador de software, ambos de Irene Inc. Ellos nos hablarán sobre AEGIS, la innovadora solución de perforación y voladura subterránea. Asimismo, agradecemos a nuestros socios Platinum, Southern Copper Corporation, y Cumbra Ingeniería y Construcción. Bienvenido a Cumbra, que nos acompaña desde este año como socios Platinum, y Southern continúa nuevamente este año. Bienvenidos también a nuestros socios Golden Maple, Confipetrol, Ingeniería y Construcción, Sigdo Coppers Perú, La Positiva, Price Water Warehouse, Essency Lavalan y Sodexo. Quiero recordarles que podrán realizar preguntas a través del botón de preguntas y respuestas, quedando así libre el botón de chat para comunicaciones entre ustedes. Ahora sí, antes de empezar, quisiera comentarles una breve reseña sobre cada uno de nuestros expositores. Troy Williams es vicepresidente de desarrollo de software en Irene Inc. Ha trabajado en el desarrollo de Irene durante casi 20 años. La mayor parte de este tiempo trabajó escribiendo y desarrollando software para el diseño y perforación de voladuras subterráneas. Es ingeniero en minería de profesión. En su tiempo libre tiene como hobbies la pesca y las matemáticas. Daniel Altamirano es desarrollador de software en Irene Inc. Es parte del equipo desde 2018, experto en tecnologías.net, desarrollo de algoritmos y trabajo en equipo utilizando metodologías ágiles. Colabora también en el mantenimiento y expansión de ejes y herramientas asociadas. Bienvenidos a ambos. ¿Cómo estás? Troy, ¿Cómo estás? Bienvenido, Daniel. Bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Entonces le damos la palabra a Daniel. Bienvenido. Te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Voy a compartir una presentación ahora para que puedan poder comentarles sobre nuestra herramienta innovadora herramienta de software para el diseño de perforaciones y voladuras llamada Aegis. Esta presentación que van a ver fue desarrollada por Troy Williams, ingeniero de minería y gesto de desarrollo en aire. Aegis es un paquete de software de diseño de voladuras subterráneas y posee dos niveles de licencia que están disponibles para ustedes como clientes. Designer, que es totalmente, completamente autónomo, es decir, no necesita de otros paquetes de software para funcionar, utiliza datos reales y contiene toda la funcionalidad requerida para producir anillos de voladuras, diagramas y reportes destinados a las operaciones de perforación y voladuras. Aegis Designer es extremadamente rápido. Ustedes van a poder observar cuando lo utilicen un incremento entre 5 y 25 veces de la productividad en su equipo de diseño. Básicamente es posible diseñar más rebajes en la misma cantidad de tiempo. De esta forma, si se invierte más tiempo diseñando correctamente la ingeniería de la voladura y menos tiempo en dibujarla. La otra parte de Aegis es Analyzer. Este conjunto de herramientas avanzadas, que provee esta segunda parte del paquete, permite que se analicen diseños de voladura a fin de mejorarlos. Estas herramientas son el modelo de rotura, el modelo de costos y el ajuste de campos CMS, los cuales describiremos en posterior describimos. Es necesario destacar que Analyzer requiere una licencia de designer para poder funcionar y Aegis se encuentra disponible con traducción completa al español, además de en inglés, en ruso y en chino. Les voy a compartir un video. Este video que van a ver no está acelerado de ninguna forma. A Aegis es así de rápido en el trabajo diario. Esto nos muestra cómo es posible diseñar rebajes dentro de Aegis, literalmente en segundos, utilizando algunas de las herramientas automáticas que posee. Es posible agregar todos los mallados que sean necesarios para el diseño, especificar algunas reglas, seleccionamos los explosivos que se desean utilizar, los cebadores y las posiciones de los cebadores, y los diseños de anillos serán rápidamente generados. Podemos cambiar algunos de estos valores, como el burden, el espacio entre anillos, el tipo de cargas y de cebadores, y nos dará como resultado diferentes patrones y diseños. La velocidad a la que podemos aplicar estos cambios nos permite claramente utilizar un proceso iterativo de diseño, probando diferentes opciones, y así poder analizar qué es lo que nos brinda mejores resultados en cada situación. Las configuraciones que se almacenan al generar un rebaje son guardadas por Aegis y se pueden reutilizar en otro rebaje posterior. O sea, que se están diseñando rebajes similares, es posible que no haya necesidad de cambiar ningún valor de uno a otro rebaje. Una vez que tenemos el diseño inicial, complementariamente es posible también modificarlo, utilizando métodos inteligentes dentro de ellos, como vemos en este video. Se puede modificar el Asmuth, el burden entre los anillos, el espaciado, la pendiente de un anillo, y las perforaciones de cada anillo se adaptarán a los patrones elegidos. Como pueden ver en este video, todas las vistas del diseño están vinculadas para que el usuario pueda ver los resultados en dos y tres dimensiones a la vez, y cuando se realiza un cambio en una vista, el resto se actualiza automáticamente. Finalmente, Aegis también nos permite tener un completo control manual del diseño de la voladura. Podemos agregar nuevas perforaciones, podemos eliminarlas, podemos reubicarlas manualmente, podemos mover los collares o los pies de las mismas, cambiando así su intignación. Es posible también ajustar la longitud de las cargas, la ubicación de las cargas, y la ubicación de los observadores. Como parte del sistema de Aegis Designer, es posible construir slots o chimeneas muy fácilmente, utilizando un sistema basado en plantillas. ¿Qué significa que sea un sistema basado en plantillas? Significa que una vez que ya está diseñado el rebaje, es posible reutilizarlo y compartir un diseño conseguido con el resto del equipo. Como podemos ver en la foto, utiliza una herramienta de diseño en dos dimensiones, lo cual permite rápida y fácilmente reconstruir cualquier diseño de slot o chimenea que se tenga. Algo importante a destacar en Aegis es que consideramos que es un eslabón dentro de la cadena de diseño. Es muy importante tanto el ingreso como el egreso de la información. Es por eso que Aegis consume información de otros paquetes de software de alto nivel, por ejemplo se generan los mallados en otros sistemas, y los utilizamos para generar diseños de voladuras que luego se entregan a los equipos cargados de ejecutar las operaciones. Un aspecto clave de esto es la capacidad de Aegis de exportar diferentes vistas de la información, por ejemplo collares, pies de las perforaciones, marcadores de anillo, márgenes de la línea de blaster, pivots, contornos de los anillos, a formatos tales como iRedes, el cual puede ser consumido por taladros compatibles, y otros tipos de archivos como dm, dxf, ccb, ctr, entre otros. Parte de nuestra filosofía es poder comprender el real estado en el que se encuentra el proyecto. Una funcionalidad clave que posee Aegis es lograr importar las perforaciones que fueron relevadas, esas perforaciones que ya existen en la mina. Pueden ser relevamientos simples de collares de perforaciones o profundidades, o pueden ser relevamientos mucho más sofisticados, que se pueden obtener utilizando un escáner filoscópico dentro de la mina. En el video podemos ver algunos de los pasos que se realizan para importar la información desde archivos. Los formatos soportados están basados en XML, ccb, y por supuesto reportes y redes, como mencionábamos antes, directamente obtenidos desde Dr. Labels. Aegis es capaz de comparar lo que fue planificado dentro del diseño versus las perforaciones que en realidad fueron implementadas, y hacerlas coincidir correctamente unas con otras. Una vez importadas, podemos visualizarlas en 2D y 3D, y finalmente importarlas e incorporarlas dentro del proyecto. Parte de un buen paquete de diseño es poder compartir la información con el equipo de operaciones. Es para esto que tenemos un muy buen sistema de reportes y dibujos, también basado en plantillas, para que una vez que están diseñadas esas plantillas, es posible compartirlas con el resto del equipo y reutilizarlas mientras que se quiera. Este sistema de reportes soporta drag and drop de los diferentes ítems de un reporte para ubicar los elementos rápidamente, como ven en el video, y con precisión. Esto es gracias a que está basado en la experiencia del usuario de PowerPoint y es interoperable con las herramientas de Office. Tiene vistas flexibles, tablas que incluyen fórmulas similares a las de Excel, completo soporte de símbolos, y los reportes son 100% compatibles con Unicode, para que el usuario pueda así utilizar cualquier lenguaje que Unicode soporte. Una vez que las plantillas de reporte son creadas, son fácilmente asignables a cada uno de los rebajes que se generaron, que se diseñaron, y es muy fácil completar la información requerida. De esta forma es posible realizar cambios sobre un diseño y podemos actualizar esos reportes generados simplemente imprimiéndolos o exportándolos nuevamente. La última parte de Designer es cómo se generan estas voladuras. Aegis incluye un sistema de diseño de voladuras basado en cargas en lugar de perforaciones, para poder clasificar las voladuras. Gracias a esta diferencia que posee Aegis con respecto a otro paquete de software, podemos incluir anillos y perforaciones de rebajes adyacentes dentro de una misma voladura. Podemos configurar diferentes secuencias y cronometrado de las voladuras. Y por último podemos definir los patrones de la voladura manualmente o a través de un sistema de reglas predefinidas. Podemos visualizar el daño que se genera por cada voladura utilizando esos superficies. Estas formas geométricas que podemos ver en los gráficos están basadas en la rotura o el quiebre radial de la roca desde la perforación donde está colocado el explosivo. Además de esto podemos utilizar una aproximación por voxeles, el equivalente en tres dimensiones de un píxel en dos dimensiones, para ser claro. Esto nos permite obtener una estimación de la dilución del material como resultado de la voladura. Hasta aquí tenemos las herramientas de Aegis Designer. A partir de aquí podemos ver el conjunto de herramientas de Aegis Analyzer. La primera parte que vamos a ver es cómo predecir una forma en tres dimensiones que tendrá una cavidad, o sea, el resultado de haber hecho una voladura, a partir de un escaneo 3D de una voladura previa. Este escaneo obtenido de una voladura previa posee información implícita que podemos reutilizar. En este video podemos ver una forma en esa superficie que predice la zona de rotura, es decir, ya tenemos el diseño de aninchos y hacemos una redacción de la zona de rotura, que es la superficie de color púrpura. Y además tenemos el escaneo volumétrico, la superficie de color rojo, que el escaneo 3D dio como resultado luego de realizar esa voladura. En principio lo que vamos a hacer es crear una nueva voladura en Aegis y asignarle la isosuperficie que representa el escaneo, a fin de mantener un historial de los cambios realizados. Una vez hecho esto, podemos realizar una comparación entre nuestra isosuperficie de voladura y el escaneo 3D utilizando la herramienta de comparación. Esto lo que hará es crear una representación por vóxeles de cada mallado de isosuperficie y restar los bloques que representan la intersección de ambas, dejando el resto. En este caso la isosuperficie no coincide en absoluto y el escaneo 3D, que es en color azul, domina por solo la representación de la ruptura de la voladura. Esto nos indica que la voladura en sí fue más allá de lo que se esperaba. El siguiente paso que tenemos es crear un campo alrededor del mallado que nos interesa. Para esto, para esto creemos un modelo de bloques utilizando ecuaciones de voladura especialmente diseñadas para analizarlo y las aplicamos sobre el escaneo 3D. Lo que queremos es crear una isosuperficie dentro de este modelo de bloques que se aproxime lo más posible a esa forma. Queremos obtener un número específico que represente esa forma para poder tomar ese número, aplicarlo a la siguiente voladura y observar cómo se verá. AESIS posee un mecanismo que le permite encontrar la forma que mejor se ajusta a esto. Para esto probará cientos de diferentes formas hasta encontrar la que más se aproxima a la que necesitamos. Una vez que la encuentra la dibuja y podemos ver que esta es la forma que mejor se ajusta al escaneo 3D obtenido. Y tenemos además asociado un número que represente esa forma. Ahora, teniendo toda esta información podemos construir un nuevo modelo y observar cómo se vería nuestro siguiente voladura. vale destacar que esta predicción solamente es válida si se basa en que se mantiene el mismo tipo de carga los explosivos y el cronometrado de las mismas para cada voladura. Podemos ver ahora en el video que la cavidad de la siguiente voladura es muy similar a la que ya teníamos. esto representa la nueva voladura que una vez que se ejecute tendrá esta forma basado en la voladura que ya habíamos realizado. La siguiente parte de Analyzer es nuestro modelo de roturas. Esto es un modelo de dos dimensiones aplicado a una sola perforación que nosotros hemos extendido a tres dimensiones. El modelo en sí mismo contiene en sí dos submodelos. El modelo de rotura radial restringida este modelo analiza cuánto se extienden las grietas por tensión desde una perforación confinada debido a la presión de los gases y por otro lado tenemos el modelo de reflejo sobre la cara libre de la roca que analiza cómo la onda expansiva interactúa con la cara libre de la roca y cómo se extienden las grietas de la voladura en la roca. Estos dos modelos dependen fundamentalmente de tener las propiedades clave asociadas a los explosivos y sobre todo las propiedades dinámicas de la roca. Específicamente nos interesa tener la velocidad T-wave S-wave y la resistencia a la tensión estática. Esto es debido a que nos interesa romper la roca en tensión antes que en compresión porque esto nos brinda un mayor control sobre el proceso. Del lado del explosivo un atributo clave a obtener es la velocidad de detonación asociada al diámetro específico que se va a utilizar en el diseño del anillo. El objetivo de este modelo es poder estimar el orden y el espaciado óptimo para el patrón de la voladura con la combinación de roca y explosivo que estamos usando. Esto que vemos en pantalla es una tabla con las propiedades de la roca y explosivo que nos interesa estudiar en nuestro análisis. No vamos a detener cada una de esas pero sí nos vamos a detener en la atenuación la cual describe cómo la onda expansiva pierde energía a medida que viaja a través de la roca. En nuestro análisis podemos modelar eso utilizando la velocidad máxima de las partículas a través de mediciones del máximo daño por la vibración. Es muy útil pensar todo esto utilizando un caso de uso. En este caso tenemos la la mina Eleonor en Quebec, Canadá propiedad de Goldcorp Esta es una mina de oro de beta angosta que estaba experimentando sobre rotura y problemas para limitar los daños en los rebajes que se ejecutaban. Se nos encargó el diseño de un programa para poder limitar esos daños y lograr una fragmentación de 400 milímetros o menos reduciendo además la dilución a menos del 10% y lograr esos objetivos. Aquí tienen un listado de las propiedades de la roca y explosiva no me voy a tener en ellas pero las pueden analizar luego cuando reciban los slides después de la presentación. La mina está utilizando un patrón de voladura con perforaciones de 100 milímetros espaciado de 2.3 metros y un burden de 2 metros. Esto que ven aquí es una fotografía de uno de los rebajes donde se experimentaron sobre roturas. Como pueden observar la pared superior del rebaje fue severamente dañada la infraestructura del soporte se encuentra subcomprometida y lo más importante una vez que este tipo de daño ocurría es muy difícil controlarlo y que no se extienda a rebajes superiores. Cuando ingresamos la información que nos progresó la mina a nuestro modelo de rotura notamos inmediatamente algunos problemas. Nuestro modelo describe una rotura radial de 2.08 metros esto es son grietas dentro de la roca por presión de gases de la explosión. Como se ve en el diagrama los radios del patrón nos indican que las grietas prácticamente alcanzan las perforaciones adhesiones y generan aproximadamente un 20% de traslape en ambas direcciones. Esto no es deseable usualmente lo que queremos ver en este tipo de patrones es un traslape de entre el 2 y el 12% máximo. Otras indicaciones de los problemas que existían en esta mina se obtenían del modelo de reflejo sobre la cara libre de la roca. El diagrama que vemos a la izquierda abajo nos muestra con cuánta energía la onda expansiva viaja a través de la roca y con cuánta fortaleza alcanza el límite de la roca. Como podemos ver la onda expansiva llega con más estrés sobre la roca que la resistencia dinámica en compresión de la roca. Luego en la vista en planta en el gráfico de la derecha podemos ver el círculo rojo que representa la onda expansiva avanzando sobre la roca en compresión hacia la cara libre de la roca y el límite hiperbólico en color azul para la onda expansiva cuando se refleja desde la cara libre de la roca hacia la perforación y esta onda expansiva produce resistencia en tensión. El primero el semicírculo rojo se extiende vemos que se extiende un poco más allá de la cara libre de la roca. Esto genera una despresurización de los gases y que no funcione como debiera. Además otro problema es que el traslate el área que tenemos entre ambas entre el semicírculo y y el reflejo de la onda expansiva desde la cara libre de la roca es muy grande debería haber menos traslape en este área. Para resumir nuestra análisis observamos demasiado traslape dentro del patrón de la rotura la onda expansiva que golpea la cara libre de la roca lo hace con demasiada energía y el radio de las grietas se extiende más allá del verde básicamente hay demasiada energía en relación al volumen que se está explotando. Aegis nos muestra una tabla que resume todos estos datos y para una buena voladura deberíamos observar mayoría de tildes verdes como vemos esto no ocurre en este caso así que necesitamos aplicar una solución estas opciones para poder resolver estos problemas son tres podemos cambiar el exclusivo podemos reducir el diámetro de las perforaciones o podemos ampliar el patrón de este modo estaríamos reduciendo la energía necesaria para poder romper en este caso el cliente decidió ampliar el patrón por diferentes razones y era la opción que resultaba más cómoda basado en el modelo lo que hicimos nosotros fue prescribir el patrón que se debía utilizar cuando diseñaron la voladura planificaron obtener 15.699 toneladas de mineral con aproximadamente una dilución planificada de 17.269 toneladas aproximadamente un 9% una vez que se ejecutó la voladura y se finalizó la extracción se obtuvieron 15.668 toneladas de mineral y la diferencia con lo planificado fue aproximadamente el 0,2% lo más importante es que no vieron la sobrerrotura en las paredes superiores como ven en la foto la estructura está intacta y este es un rebaje de manual para el equipo de mina de Betangust el equipo de operaciones que ejecutó esta voladura indicó que los escombros eran como grava muy fáciles de manipular y que era una de las mejores voladuras que habían visto en mucho tiempo para brindarles una comparación vemos el antes y el después de nuestros analisis en nuestras fotografías y también pueden observar la diferencia en las tablas como ven en la tabla de la derecha tenemos mayoría de tildes verdes para quien nos indica que la voladura es correcta esta es una visualización la mejor visualización que tenemos para mostrar la ventaja de utilizar ACES para resolver este tipo de problemas ya que contrasta las diferencias entre ambos resultados tenemos el volumen gris que es el rebaje que generó sobre la rotura el que habían realizado anteriormente y el volumen dorado que es el que nosotros ayudamos a diseñar como ven el volumen gris se extiende mucho más ya de lo deseable y genera el daño sobre las paredes superiores del rebaje tenemos otro caso de uso para otra mina en Canadá ellos querían optimizar el patrón de la voladura o sea estaban conformes con los resultados que obtenían de las voladuras que realizaban pero querían saber si podían cambiar el tipo de explosivo se encontraban utilizando un explosivo empaquetado y les empezaba a reducir costos a través de utilizar uno de emulsión a granero es decir no tenían ningún problema con la ejecución de la voladura lo único que querían era reducir los costos utilizando un explosivo más barato el principal problema que es muy frecuente en muchas mineras es que no tienen toda la información requerida para utilizar nuestros modelos no tienen la práctica de obtenerlas del campo en este caso pudimos realizar buenas estimaciones de los parámetros de la ropa que necesitamos pero la principal razón por la que pudimos completar nuestro análisis es que tenían buenos escaneos MS de las cavidades que obtenían luego de ejecutar las voladuras sin esta información en este caso hubiera sido imposible continuar lo que hicimos fue ingresar la información a nuestros modelos para estimar cuál sería la rotura radial y luego superpusimos la superficie que representa el escaneo 3D que realizaron de la cavidad en este caso la línea blanca que vemos en la imagen de la izquierda representa el escaneo 3D y la línea púrpura representa la superficie de la rotura radial es decir lo que nuestro modelo predecía que iba a generar rotura como pueden observar hay una diferencia notable entre ambos nosotros estimábamos la rotura radial en 1.5 metros pero cuando se ejecutó la voladura lo que se obtuvo estuvo en el orden de 0.91 metros lo cual es una diferencia substancial entre la estimación y la realidad la pregunta obvia es ¿por qué la discrepancia entre ambos datos? la respuesta es que nuestro modelo de rotura estaba estimando la resistencia en tensión de la roca muy por debajo de lo que en realidad era la resistencia en tensión controla cuánto se extienden las grietas en la roca es decir que una roca más débil llevaría a que esas grietas se extendieran más eso es lo que nuestro modelo indicaba según la información a la que teníamos acceso lo que hicimos para solucionar este problema fue ajustar la resistencia en tensión de la roca en nuestro modelo para ajustarla a lo que estábamos viendo en los escaneos 3D efectivamente calibrando nuestro modelo con la información real obtenida teniendo así una mayor confianza en nuestro modelo de roca le pudimos mostrar al cliente que era posible reemplazar el explosivo empaquetado por un explosivo granero efectivamente reduciendo significativamente los costos de operación en claro nos sugerimos a las empresas que realicen cambios significativos basados en análisis que a su vez están basados en información estimativa este trabajo que realizamos sería el primer paso que justificaría una mejor recolección de los datos es igual un paso en la dirección correcta para poder seguir trabajando más adelante la siguiente parte de analizer es el modelo de costos avanzados básicamente es una base de datos de reglas y costos para productos y actividades tenemos un sistema un extenso sistema de reportes y podemos brindar tanto un resumen de alto nivel como un desglose detallado de los costos que están asociados a un proyecto en particular el poder real del modelo de costos avanzado lo podemos ver cuando se combina con otras partes del paquete de herramientas de analiza por ejemplo si el contrato con el proveedor de explosivos de la mina se encuentra cerca de expirar es posible que existan competidores que están ofreciendo diferentes soluciones y compitiendo por obtener el negocio entonces lo que podemos hacer es tomar la información de cada uno de sus proveedores de explosivos podemos combinarla con la información de la roca que tenemos e ingresarla en el modelo de rotura esto nos permitiría nos daría un patrón que se puede diseñar en Agis Designer y por último utilizar el modelo de costos para compararlos y poder observar si ese explosivo es menos costoso o no obteniendo siempre los mismos resultados y efectivamente bajando los costos a lo mínimo posible con esto cubrimos las principales funcionalidades de Agis esto que vamos a mostrarles ahora es algo en lo que estamos trabajando para incluir en futuras versiones del producto este es el modelo de fragmentación que es un enfoque novedoso que estamos aplicando donde aplicamos principios básicos de física y matemática esto va a extender el modelo de rotura existente y la idea es poder diseñar voladuras que apunten a generar perfiles de distribución de fragmentación específicos y de manera consistente por ejemplo imagínense los ingenieros de voladura tuvieran la capacidad de diseñar voladuras que pudieran generar fragmentaciones que a su vez pudieran eliminar pasos intermedios como la molienda primaria o llevar esos escombros totalmente hasta el ciclo de molienda lo más adelante posible eliminando evitando pasos intermedios otra cosa en la que estamos trabajando es en un nuevo dispositivo geomecánico llamado RockScan este dispositivo está diseñado para medir deformaciones por tensión dentro de la roca en sí la idea es que se pueda medir el campo de tensión estática de fondo los eventos dinámicos como las voladuras la deformación sobre estructuras vitales como los pilares e incluso creemos que tiene el potencial para poder medir estallidos de roca estamos muy interesados en que este dispositivo que vamos a llevar al mercado nos ayude además a recolectar información que luego podemos utilizar para mejorar los análisis que realizamos en nuestro modelo de voladura avanzado como mencionamos antes la mayoría de las mineras no recolectan toda la información que nuestros modelos necesitan para funcionar esto que vemos aquí es un gráfico de cómo se vería la información que este dispositivo entregaría una vez funcionando en el eje y tenemos el desplazamiento básicamente es el diámetro de la perforación donde se colocó la sonda y en el eje x tenemos el tiempo a la izquierda el gráfico cuando comienza comienza cuando la perforación tiene un cierto diámetro las ondas expansivas avanzan sobre la roca y quedan registradas en los picos que vemos en el gráfico avanzando hasta que la voladura se finalice una vez que la voladura se detiene un nuevo equilibrio de estrés se alcanza y en este caso es un diámetro menor al inicial lo cual indica un nivel de estrés superior al que se tenía anteriormente si el objetivo era reducirlo en esta zona de la mina esto no fue lo que sucedió en este caso para finalizar también tenemos accesible a través de nuestro sitio web una base de datos de conocimientos con más de 1500 páginas de contenido original y exclusivo videos instructivos y con explicaciones de diferentes tópicos relacionados con la minería desafortunadamente solo se encuentra disponible en idioma inglés por el momento pero si se sienten cómodos leyendo en inglés los alentamos a consultar les agradecemos y estamos a su disposición para responder cualquier pregunta pueden realizarla en inglés o en español si es en español yo traducir la pregunta para que el ingeniero de Trey Williams pueda responderla en caso de que yo no pueda responderla y luego traducir esa respuesta me gustaría agregar también que estamos absolutamente disponibles para realizar demostraciones personalizadas de la herramienta pueden contactarnos en el que aparece en pantalla para coordinar una nueva reunión muchas gracias muchísimas muchísimas gracias Daniel efectivamente hay algunas preguntas te parece si voy a la primera perfecto ¿qué tan rápidamente puede ser completado el diseño de un rebaje? ¿cómo rápidamente puede ser completado un diseño de típico tarda aproximadamente media hora en computarse? perfecto muchas gracias voy a la siguiente pregunta ¿hay un límite al número de plantillas de reportes que se puedan generar? ¿hay un límite al número de reportes de reportes? no, no no hay ningún límite se pueden generar y mantener tantas plantillas de reportes como se dice se pueden aplicar varias plantillas dentro de un mismo rebaje y poder obtener así diferentes informes excelente ¿cómo deberían obtenerse las propiedades de la roca? how should the rock properties be measured? las propiedades de la roca hay que medirlas a partir de muestras de campo lo más cerca posible del rebaje la idea es caracterizar el volumen que tiene la explosión en base a mediciones de campo necesitamos propiedades que estén dentro de la mina para poder modelar esa voladura en general las propiedades alrededor de la mina no son muy adecuadas podemos también utilizar mediciones de muestras de núcleo obtenidas de la mina para complementar el muestro en el campo y utilizar estimaciones de modelos de bloques geomecánicos gracias gracias Daniel voy a una última pregunta me parece que no hay más preguntas del público ¿qué tan importantes son las perforaciones relevadas para una buena voladura? ¿sabes dónde están esas perforaciones es vital para una buena planificación de las voladuras no podemos asumir que los agujeros las perforaciones fueron perforadas según el plan existen errores que se pueden introducir errores de collar errores de alineación y pueden ocurrir desviaciones dentro de la perforación saber dónde está esa perforación en 3D básicamente puede hacer que la voladura sea exitosa o no muchas gracias Daniel hay muchos comentarios bastante positivos y de felicitaciones por la excelente presentación en la página en el chat muchas gracias muchísimas gracias me parece que no hay más preguntas del público en caso tengan alguna consulta que surja posteriormente ¿podrías por favor indicarnos si es a este correo donde tienen que escribir o directamente a ti? sí por favor escriban a ese correo info arroba irin.ca ahí este correo le va a llegar a Troy y si es en español me lo va a compartir a mí para que yo pueda ayudar a responder cualquier pregunta o como mencioné antes estamos disponibles para realizar demostraciones personalizadas perfecto muchísimas gracias permíteme solamente dar unas palabras finales para luego pasar a tus palabras o las palabras finales de Troy rapidísimo comentarles muchas gracias por acompañarnos que el 25 de enero tendremos el webinar mujer y trabajo lo que necesitas saber a cargo del estudio Rodrigo Elías y Medrano abogados asimismo el primero de febrero tendremos la conferencia con Stowa College la mejor opción para programas de estudios superiores en Canadá el 17 de febrero el 17 de febrero tendremos el primer networking breakfast del 2022 con Paulo Miraldo gerente general de St. Gaván y comentarles que ya está disponible nuestra propuesta de membresía 2022 para todas aquellas empresas o personas naturales que deseen consolidar su estrategia de negocios en nuestro país comentarles también que ya está disponible el mapa minero 2021-2022 el único mapa impreso y digital con información reciente de las unidades mineras en producción y proyectos de exploración del Perú y por último comentarles que el PIDAC la convención minera más importante del mundo tiene una nueva fecha estamos muy contentos con ello es verano Toronto 2022 se ha postergado para el mes de junio y como saben Perú lleva una gran delegación de ejecutivos líderes mineros a Toronto y participa de las diversas actividades que Perú presenta allá todos los interesados por favor escribirme directamente a mí o a cualquiera de las personas ejecutivas de la cámara y finalmente ya para comentarles que si desean participar de esta convención hay disponibilidad de hoteles nos han dado un precio especial gracias a la categoría que tenemos como country sponsor Perú entonces si desean adquirir algún paquete de hoteles con mucho gusto podemos darles toda esa información gracias nuevamente por acompañarnos paso a ti Daniel y a Troy para sus palabras finales y así lo desean would you like share any words with the audience thank you very much for your time we really appreciate it and look forward to seeing you at the PDAC in Toronto in June les agradecemos por su asistencia y esperamos poder verlos en el PDAC en junio muchísimas gracias thank you very much Troy for joining us gracias Daniel un gusto tenerlos a pleasure to have you both of you thank you muchas gracias